Bienvenidas a su canal chicas, hoy les tengo tutorial de estos hermosos muñitos que están super fáciles de hacer Los materiales que vamos a ocupar son listones, aguja e hilo, un pedacito de cartón, tijeras, silicón caliente, silicón frío y decoraciones a su gusto Como pueden ver estos los hice así con liguita y les muestro aquí que nada más se la cosí y le pegué por atrás bien con silicón Ahora solo me falta sellarle, pero como ven quedan muy bien, super resistentes sobre todo para las niñas que se andan quitando y perdiendo los broches Así que manos y manos al canal niñas y hoy les traigo el tutorial de este muñito que es muy sencillo de hacer Es un muño empalmado de 3 capas y los materiales son muy fáciles, vamos a ocupar listón ya sea popetillo, satín o raso del que ustedes tengan Vamos a ocupar esta tablita que hice con un cartoncito Las medidas son 17 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho Y de los 10 centímetros voy a dividir 4 centímetros de cada lado y 4 del otro lado Por el medio voy a cortar 2 centímetros, como pueden ver ustedes así queda la tablita, se corta en medio 2 centímetros Para que nos quede la abertura y nos quede una forma de U Miren yo compré este listoncito que se me hizo muy bonito la verdad Y se me antoja hacerle como unas coletitas a mi nena Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de silicón en el extremo de mi cartoncito Y voy a pegar mi listón Ustedes lo que pueden hacer es que lo pueden sostener con unas pinzas Pero en este caso no tengo pinzas a la mano Entonces lo voy a hacer pegándolo Y a continuación voy a empezar a enrollar el listón dependiendo de cuántas orejitas quiero que tenga mi moño Entonces voy a enrollar de esta manera De un lado me van a quedar 4 piezas de listón Y del otro lado me van a quedar 3 piezas Como pueden ver aquí quedaron 4 Y lo que voy a hacer es que voy a pegar con un poco de silicón en el extremo de la parte de arriba Ahora voy a preparar aguja e hilo y voy a coser por en medio Por en medio de donde está la apertura de nuestra U Y vamos a asegurar muy bien de que nuestra aguja e hilo pasen por todos los dobleces que hicimos del listón De verdad que esta es una técnica muy fácil para que tus moños te salgan más parejitos Entonces voy a coser todo por en medio Y ahorita van a ir viendo como va quedando Y esta misma técnica la vamos a aplicar con la segunda capa de nuestro listón O nuestro segundo empalme Ahora lo que voy a hacer después de que ya terminé de coser todo mi listón Es que voy a como a fruncir un poquito el listón Y voy a despegar de las orillas también Para que no se rompa mi cartón y no se dañe mi listón Entonces aquí voy a fruncir Y enseguida voy a bajar y voy a correr todo el listón Para ir sacando las orejitas Y ustedes van a ver que enseguida ya se forma bien nuestro moño Esto tal vez les cueste un poco de trabajo Pero con mucha paciencia ya queda bien niñas No se preocupen Y así es como nos queda Ahora lo único que hay que hacer es fruncir bien nuestro hilo Para que se forme el moño Y nos queda un moño de tres orejitas de cada lado Enseguida voy a amarrar y voy a coser muy bien Por en medio para que no se deshaga mi moño Corto los excedentes del listón Ahora voy a hacerle esta orejita a mi listón Y voy a sellar para que no se me deshaga Voy a cortar el excedente de la parte de atrás Y así es más o menos como nos queda Ahora solo resta acomodar bien nuestras orejitas de moño Y enseguida hacemos la segunda parte Y el segundo paso chicas es hacer lo mismo Pero ahora con otro tipo de listón Pueden usar ya sea también el mismo tipo de listón Pero de preferencia de otro color o con estampado Para que se vea la diferencia entre empalme y empalme Para que no se vea tan igual O si es de su gusto y agrado Lo pueden hacer del mismo color y del mismo material No tiene que ser exactamente como yo les digo Eso siempre se lo repito Y el procedimiento es como lo están ustedes viendo en el video Es muy pero muy fácil de hacer De verdad Y ocupas muy poco listón En este caso yo ocupé aproximadamente Dos metros de listón para dos moños Entonces me salió un par Y serían cuatro pares Serían cuatro metros de listón lo que ocupé Del listón del grueso, del ancho Y también ocupé este listón pequeñito que ustedes ven en el fondo Que la verdad está súper 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 bonito Ese ya es opcional O pueden hacer ustedes también un moño más pequeño Lo único que tienen que hacer es cortar un poco El tamaño de su tablita con la que están trabajando los moños Y como ven aquí así nos queda Ahora solo vamos a producir por en medio Y ya está listo nuestro segundo moño Vamos a hacer lo mismo Vamos a amarrar por en medio Vamos a coser muy bien Y vamos a sellar las puntas Porque las vamos a decorar con un poco de mesh Como van a ver enseguida Ustedes pueden cortar en diagonal O pueden cortar así por en medio como lo diseño Es muy importante sellar las puntas Para que nuestro trabajo se vea limpio Y no se nos deshilache ¿Sale? Ahora vamos a hacer lo mismo Pero de este lado me quedó más larguito el listón Entonces este lado va a ser como que El que se va a lucir más Aunque los dos van a llevar mesh Ahora vamos a hacer el listoncito Que va a llevar por en medio Lo único que estoy haciendo es Doblar de la siguiente manera Como ven en el video Y voy a coser por en medio Y voy a Seducir el hilo para formar un mismo Un poquito de cuatro orejitas Ustedes lo pueden hacer igual de seis orejitas Pero aquí ya no me iba a dar todo el listón Entonces lo hice de la siguiente manera Igualmente vamos a cortar el exceso de listón Vamos a cortar el exceso de listón Vamos a dejar un poquito más largo este pedazo Vamos a sellar puntas para que no se nos deshilache Y enseguida vamos a proceder a hacer el empalme del moño Bueno chicas La tercera parte de nuestro tutorial Es empalmar nuestro moño Teniendo Nuestras capas ya listas Entonces lo único que vamos a hacer Es que vamos a acomodar Los tres moños que hemos hecho El de Soba abajo El de satín va arriba Y vamos a unir O a coser con un listón Vamos a separar un poco nuestro moño De la siguiente manera Y con hilo Vamos a asegurar muy 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 bien Que nos quede Para que nos quede bien apretadito del medio Y un poquito fluffy O como se dice Esponjadito De los lados Y Vamos a hacerlo Así De esta manera Con mucho cuidado Cortamos el exceso De nuestro hilo Y a continuación Así ya nos queda Ahora Tú tienes La posibilidad De decorar como tú quieras O de elegir Si quieres piedritas Si quieres perlas Si quieres un listón Aquí quedaría súper bien Un centro de moño Pero ahorita lo tengo Entonces lo que voy a hacer Es que le voy a poner De estas perlitas Esta tirita Que me costó Tres pesos mexicanos El metro Y la voy a poner Por el medio De la siguiente manera Voy a pasar Una parte Un extremo De un lado Y el extremo Del otro lado Que quede bien Que quede bien apretadito Y así es como nos queda Y así es como nos queda La verdad No se ven casi nada Los filos Y por la parte Enfrente De piedritas O mesh Los extremos De mi listón Y bueno chicas Así es como quedarían Estos moñitos Espero que les guste La idea Que intenten hacerlas En sus casas Por el material Que tengan a la mano Que no se me desesperen Y hagan el intento Una y otra vez Hasta que todo Les salga bien Y pues primero Dios chicas Las cosas nos quedan Muy lindas Pongamos todo En manos de Dios Y nos vemos En el siguiente video Les voy a traer Tutoriales Nuevos Espero que les gusten Y si te gustó Este video Regálame una manita Arriba Y ayúdame A compartirlo Para que las demás Chicas que quieran Aprender Puedan hacerlo